Hola, muy buenas, me llamo Soraya y hoy he venido a la Universidad Católica de Ávila a quedar con mi amiga María para que me enseñe a la universidad, puesto que todavía no he decidido dónde voy a estudiar. La verdad que este sitio es impresionante. Mirad que os lo enseño. A ver dónde está María. Mira, ahí está. Hola María. Hombre, pero si ya has llegado, justo me pillas desayunando. Ah, pues termina. No, no te preocupes, que ya he terminado. He visto que va a haber una fiesta. Bueno, va a ser increíble, va a venir muchísima gente. Oye, de lo poco que he visto, esto es impresionante. Cerquita de la ciudad, a una hora de Madrid. Bueno, aunque estamos a las afueras, nos sentimos muy dentro del casco urbano y muy, muy cerquita de Madrid. Oye, ¿me harías el favor de enseñarme la uni? Vente, que te lo voy a enseñar. Oye, me dijiste que aquí se estudiaba grado de Derecho, Ambiental, Forestales, Enfermería. Supongo que habrá más, ¿no? Sí, tenemos grado de ADE Internacional, de Fisioterapia. ¿Y tú estudiabas ADE, verdad? Sí, yo estoy haciendo ADE porque tiene muchas salidas profesionales. Ven, que te voy a presentar a unos compañeros de clase. Estas chicas están haciendo un trabajo de dirección financiera. ¿Qué tal lo lleváis? Bueno, aquí andamos, haciendo árboles de decisión. Comprobando que estén bien. ¿Y saben los números? Sí, sí, más o menos. Te voy a presentar a unos compañeros de ADE Internacional. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Take into account our good morning, María, and... Saraya. Hello. Oh, hello. Come in. Hola. ¿Qué tal? ¿En inglés? Muy bien. La idea de la universidad nos ofrece un montón de alternativas para poder aprender el idioma. Genial. Además, fíjate, al año que viene, a Deras y al siguiente, a Deras. Muy bien. Bueno, antes te tengo más. Bye. Bye. Hasta luego. Ven, sígueme. Oye, bueno, bueno, pero ¿qué hacen? Esto es una clase de fisioterapia. Hola. Hola. Guau, qué chulo. Oye, yo estoy pensando que ya que estamos aquí, voy a aprovechar para darnos un masaje, puesto que yo estoy ya cargando con la cámara y ya tengo una contractura. Súcatame la cámara. Bueno, chicas, me quedo en vuestras manos. Pues a ver. Yo creo que tienes el trapecio un poco contracturado. Bueno, te vamos a hacer una técnica de punto gatillo y unos estiramientos, ¿vale? De acuerdo. Ahora me tienes que decir, cuando te duela más, que parezca. Muy bien. Pues María, he de decirte que el masaje que manda ha sido un lujo, ¿eh? Verdad que sí, son unos profesionales. Oye, ¿y toda esta gente? Deben de ser los alumnos de marketing, que deben de estar preparando una actividad muy chula. Sí, sí, tiene muy buena pinta. Aquí no debe haber tiempo para el aburrimiento. Nada, en esta universidad nunca te aburres. ¿Y este laboratorio? Pues aquí están los alumnos de agrónomos, de forestales, de ambientales. Ahora están haciendo experimentos. Ah, qué interesante. Hola, Sofía. Hola. Hola. ¿Qué haces? Estoy detectando virus en plantas forestales. Y Cristina está con la judía. Hola, Cristina. Hola. Pues nada, aquí detectando a ver si hay virus en las plantas de judía. Qué guay. Bueno, os dejo que sigáis trabajando. Vente. Hola, Sergio. ¿Qué haces? Hola, María. ¿Qué tal? Pues mira, estoy trabajando con insectos. Y mira. ¡Uf! Una serpiente. No. Es un ejemplar de nuestra colección de reptiles. ¿Ese también son agrónomos? Qué va. Son de enfermería. Tienen clase por las tardes porque por las mañanas tienen prácticas en hospitales. Esta es la biblioteca. Está condicionada con zona wifi. Qué bien. ¿Estáis a la última? Sí, además tenemos libros electrónicos y todos los libros están catalogados. Mira, toma. La revista de la universidad. Ay, muchas gracias. Sí. Ay, mira, ahí está Ramón. Ramón es un estudiante que estuvo de Erasmus en Alemania. Hola, Ramón. Hola, María. ¿Qué tal? ¿Qué tal en Alemania? Pues bueno, nada. Lo que pasa es que el vídeo me corto. Mira, te presento a Soraya. Soraya viene a conocer la universidad. Bueno, encantada de conocerte y bienvenida. Muchas gracias. Yo os voy a presentar a una amiga, ella, Susy. Hola, Susy. Hola, Susy. ¿De dónde vienes? Yo soy italiana, estoy aquí de Erasmus unos meses y no quiero volver a Italia porque me encanta estudiar aquí en la UCA. O sea, ¿tenéis intercambio? Sí, vienen en algunos de todos los países, incluso vienen de Brasil. María, ¿quieres venir conmigo? Te presento a unos compañeros de máster. Perfecto. Muy bien, Susy. Luego te veo. Hasta luego. Hasta luego. Hola, chicos. Hola. Hola. Soraya y María. María es alumna de aquí de la UCA. Soraya ha venido a conocernos. Chicas, aquí vais a ver un poco un batiburrillo de todos los másteres que hay porque estamos en una reunión importante de un proyecto multidisciplinar que vamos a llevar a cabo. Ella es Noelia, la directora del Máster de Internacionalización de Empresas y Comercio Exterior. Ella es Paz, coordinadora del Máster de Criminología. Aquí tenemos dos alumnas futuras de Profesión de Abogacía, Máster de Profesorado, dos futuras criminólogas por ahí al final. Él que es de Agrónomos y yo que estoy haciendo el Máster de Medio Ambiente y de Saber Sostenible. Muy bien, muy interesante. Sí, la verdad que es muy interesante. Bueno, Ramón, te dejo con tus compañeros que yo voy a enseñarles a Soraya en la universidad. Genial, chicas, que lo coséis muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, María, eso está genial, pero matrícula, así será un lío. ¿Qué va? ¿Lo puedes hacer en secretaría o a través de la página web? Ah, sí, uncabila.es. El otro día la consulté en el móvil. Los alumnos la utilizamos para ver notas, para el correo electrónico. La verdad que está chulísima. Bueno, muchas gracias por todo, por esta visita. Me ha quedado todo clarísimo. Me alegro mucho que te haya quedado claro y ya sabes dónde encontrarnos. Hasta luego. Cuando me llamó mi amiga María para invitarme a conocerlo acá, no creí que tuviera tanta oferta de estudios y tan personalizados y con unas instalaciones acorde a lo que yo necesito. Sé que ahora puedo decidir con total seguridad que es aquí donde quiero estudiar. ¡Suscríbete al canal!